Traders muy buenos días espero esté muy bien estamos aquí de vuelta en un nuevo vídeo representando y haciendo en el mismo un curso de trading de criptomonedas basado en el análisis técnico con una estrategia que va de la mano con la acción del precio es importante que sepas que este curso va a tener tres módulos el primer módulo que es el de este vídeo que estamos haciendo que vamos a estudiar va a llevar los siguientes temas lo primero es la plataforma donde vamos a analizar el precio de los activos es decir las gráficas vamos a estudiar un poco para que ustedes aprendan también las temporalidades que son las temporalidades y para qué nos sirven y por qué son tan importantes que sea lo primero que entendemos sobre hacer un análisis técnico vamos a ver velas japonesas las medias móviles exponenciales y un MACD los últimos tres que te mostré que te estoy diciendo son indicadores que nos sirven a nosotros para ganar dinero en el mercado porque para ganar dinero porque con eso podemos proyectar el precio en los otros módulos vamos a ver otros indicadores más pero vamos paso a paso para que vayas aprendiendo sobre la estrategia que utilizo yo para operar el mercado recuerden que este es un curso para principiantes un curso básico para aquellas personas que quieren aprender sobre el mundo del trading y quieren empezar a operar en el mercado me ha dado la tarea de hacer este curso totalmente gratuito donde puedes venir y aprender y absorber lo que te sirva de este curso que te voy a mostrar la estrategia que utilizo yo para operar en el mercado que me ha servido a mí para ganar dinero es copiada y aprendida sobre el trading profesional Jaime Merino de creador de trading latino lo pueden buscar en youtube en todas las noches está dando streaming está enseñando bastante y yo quería dar un aporte a la comunidad de él a la personas que se están iniciando a mis conocidos a mi familia también para que aprendan un poco sobre el mundo del trading y cómo ganar dinero pero principalmente esta estrategia y quiero que te quede claro que es importante que sepas que con esta estrategia por lo menos lo que vamos a aprender es a no perder dinero en el mercado a no fallar en el intento aquel día de mañana cuando tú empiezas a operar y empiezas y metas 100 dólares en un broker tu tengas un conocimiento básico para por lo menos que ya sepas no perder dinero las ganancias el dinero la rentabilidad va a llegar en su momento pero lo primero que tienes que aprender sobre el trading es a no perder dinero no perder dinero entonces dicho esto lo único que te pido para empezar este curso que no va a ser totalmente gratis voy a cobrar a cada uno de ustedes una criptomoneda si una sola criptomoneda es esa criptomoneda que se llama la icon entonces le vas a dar al botón de me gusta y le vas a dar un tremendo like a este curso que vamos a empezar a partir de ahora bien amigos lo primero que vamos a empezar a estudiar es qué plataforma utilizo y qué plataforma recomiendo para que ustedes utilicen esta es una plataforma llamada trading view que la usan muchos traders muchos traders profesionales muchos traders que llevan lo que es el dinero de instituciones utilizan bastante esta plataforma llamada trading view lo puedes conseguir por la web lo puedes también descargar en tu teléfono móvil recomendable es que lo veas en una computadora en algo amplio porque en el teléfono se ve muy pequeño en el teléfono te sirve para hacerle seguimiento a una operación que tengas quizás pero aquí en la web como tal en una computadora en una laptop te va a servir bastante porque puedes ampliar el gráfico y verlo desde otra perspectiva si si no tienes cuenta te la puedes crear de manera rápida correo datos nombre es sumamente rápido no voy a perder tiempo en eso porque es sencillo en la parte derecha vas a tener unos apartados de noticias lista de interés tu lista de seguimiento yo no veo noticias ideas de otros traders mis ideas porque siempre publico ideas en esto en esta plataforma me pueden conseguir como cripto cambio 5.0 en todas las redes sociales y aquí tenemos analizadores comunidad negociar buscar ya puedes negociar puedes ver aquí ideas de otros traders pero nos vamos a ir a esta parte de gráfico que es donde vamos a empezar el curso de hoy en la parte de gráfico vamos a encontrarnos lo que es ya el gráfico en esta zona que está aquí que dice bitcoin dólar es el gráfico que estamos viendo ahora si tú deseas cambiarlo puedes darle clic ahí y puedes buscar otro tipo de activo como por ejemplo una acción tesla puede buscar una acción como zoom y el te va a aparecer aquí y tú puedes escoger la que tú estés buscando sí entonces bien ya vimos que en la parte derecha nos queda lo mismo lo que es la noticia mi lista de seguimiento que es esto que tengo por aquí que esto que está saliendo aquí es la lista que yo tengo de de activos que yo les hago trading activos que yo hago seguimiento como acciones materias primas mercados cfds también tengo las cripto monedas los tengo aquí bien ordenadito y con distintos colores en la parte izquierda vamos a tener la primera parte que estoy marcando aquí el cruce que puede ser cambiado por punto flecha o borrador yo siempre lo tengo en cruce y se ve un cruce y con aquí yo puedo con darle clic y mantener presionado el botón izquierdo yo puedo mover el gráfico como yo quiera en la parte derecha tengo el precio del activo en este caso es bitcoin tenemos en 45 mil y en la parte de abajo esta parte por aquí podemos ver la fecha si rodamos un poquito podemos extender el gráfico podemos ampliarlo podemos ponerlo más pequeño la parte de abajo es la fecha del activo en su momento lo que la información que nos ha dejado en el pasado recuerda que los traders como nosotros analizamos el precio para futuro si entonces el pasado nos sirve para aprender y para ver datos de cosas que ya sucedieron que nos puede servir para proyectar un próximo movimiento eso quede claro tenemos también aquí unas líneas de tendencia flechas semi recta esta parte por aquí línea extendida ángulo yo casi siempre utilizó es la línea de tendencia esta parte son herramientas para si tienes una estrategia más que todo de fibonacci te sirve bastante porque tienes aquí varias herramientas para tu estrategia aquí en esta parte tenemos formas geométricas tenemos un rectángulo ángulo rotado elix de triángulo polilínea curva pincel yo utilizo bastante el pincel en esta parte vamos a tener herramientas de anotación aquí vamos a tener un texto nota nota anclada señal leyenda globo etiqueta de precio nota de precio ocupo yo más que todo es la parte de texto pero es la preferencia de cada persona aquí tenemos patrones en los patrones básicamente yo utilizo más que todos los impulsos de él y la onda correctiva abc y la los cinco impulsos del que sólo podemos ver más adelante eso es algo más avanzado no nos importa que no nos importe ni nos dañemos la cabeza con eso ahorita porque es algo más complicado y va más adelante y en esta parte tenemos iconos yo no ocupo los iconos pero tú no puedes colocar si quieres puedes usar uno lo puedes colocar aquí y listo si tenemos la parte de la medida donde tú puedes aquí calcular cuánto movimiento cuánto en porcentaje cuántos picks y cuántas barras tuvo un movimiento bien sea alcista o bajista y luego lo que está aquí abajo es para aumentar o disminuir tenemos aquí estas otras cositas que yo no las ocupo sí entonces básicamente este es lo que vamos a utilizar la herramienta que vamos a utilizar para ver los gráficos y proyectar el precio dentro dentro de esta plataforma tenemos también la manera de poner las velas que vamos a utilizar cómo ver el precio si es con velas línea área aquí podemos poner los indicadores y las estrategias que vamos a utilizar métricas fundamentales plantillas de indicadores si tienes ya algo guardado yo por lo menos tengo aquí ya guardado mi plantilla indicadores pro indicadores pro 2 porque siempre voy actualizando aquí está lo de las alertas que también está por aquí pero lo de los indicadores lo vamos a ver paso a paso lo vamos a ver progresivamente desde los indicadores más simples que utilizamos hasta los más complejos correcto por ahora vamos a empezar con las velas japonesas lo que representa un algo básico sobre las velas japonesas las velas japonesas son lo que están viendo en pantalla esto que está por aquí que les voy a mostrar a continuación que va a ser el segundo tema de este módulo número 1 por ahora esto es trading view esto es lo que utilizamos los traders para analizar el mercado es algo básico algo sencillo es una plataforma gratuita te va a cobrar si deseas indicadores adicionales yo por lo menos tengo uno de volumen y él me cobra mensualmente 12 o 13 dólares sí entonces bueno importante anoten en sus cuadernos trading view para analizar las gráficas recomendado totalmente vamos a pasar al siguiente tema que es sobre las temporalidades bien amigos vamos a chequear y ver y estudiar un poco sobre qué es las temporalidades que son las temporalidades vamos a ver también qué tan importantes son y qué significa cada una de ellas es importante saber que las temporalidades son por ejemplo cuando tú analizas un gráfico un gráfico vas a tener información de acuerdo a la temporalidad que estás viendo el mercado por ejemplo aquí en este apartado es donde podemos ver las temporalidades en este caso yo lo tengo en gráfico de un día es decir que cada vela que yo voy a tener aquí que vamos a observar cada vela representa un día que pasó en este activo la información de un día cada vela que estamos viendo es la información de un día lo que pasó en un día por lo menos por ejemplo la última vela que estamos viendo en pantalla es la que está en curso en este momento es la del día de hoy y le quedan 9 horas con 15 minutos para hacer su cierre se entiende la idea entonces por ejemplo si yo analizo el próximo movimiento de bitcoin en un gráfico diario que es donde estamos ahorita entonces yo no puedo esperar resultados para mañana porque para mañana voy a tener una sola vela aquí en esta área correcto correcto si yo vamos a suponer que hoy fuera este día creo que te puedo vamos a colocar aquí reproducción de barras vamos a suponer ok hoy estamos vamos a suponer que hoy es esta vela si yo te analizo un movimiento alcista o bajista en un gráfico diario nosotros vamos a tener el resultado del mismo dentro de una semana o dos semanas porque porque vamos a tener que ver siete velas 14 velas aproximadamente para ver un resultado un resultado bastante expresivo o sea nosotros no podemos esperar resultado de un gráfico diario para el día siguiente tenemos que darle seguimiento al mercado y ver el movimiento que suceda pero como es un gráfico diario el que yo estoy proyectando van a pasar siete velas 8 velas 10 velas 14 velas es decir 14 días es poco probable que tú analices un gráfico diario y lo analices hoy y ya para mañana tengas las ganancias esperadas cuidadito cuidadito con eso de las temporalidades este es un gráfico diario supongamos que yo te coloque a ti en esta parte que el próximo movimiento va a ser alcista esto fue el 3 de agosto entonces vamos a darle play a esto para ver cómo se desarrolló el gráfico diario cómo se desarrolló el gráfico diario ahí está desde este punto que hicimos el análisis pasaron una vela esta es la información de un día dos días tres cuatro cinco seis siete ya pasó una semana ocho nueve diez once doce trece catorce casualmente tenemos ya dos semanas que pasaron y en esta zona tú puedes si compraste aquí tú puedes estar tomando ganancias aquí correcto porque ya pasó el tiempo ahora si pasan dos semanas y el precio no sube entonces ya tú tienes que revisar y actualizar el análisis porque estás en un gráfico diario gráfico diario es uno de los que utilizo y también utilizo el gráfico de cuatro horas si nos vamos un gráfico de cuatro horas entonces vamos a tener información un poquito más un poquito más más de cerca por decirlo así vamos a ver que cada vela que tenemos ahora ya no representa un día porque no estamos en gráfico diario correcto estamos en un gráfico de cuatro horas entonces si en el gráfico diario yo proyecto un movimiento y yo digo que va a la alza entonces nosotros vamos a ver básicamente el reflejo y la proyección se va a dar en dos semanas una semana diez días aproximadamente si en el gráfico de cuatro horas tú haces un análisis tú tienes que tener en cuenta que cada vela es de gráfico de cuatro horas y que con cuatro a ocho velas que sucedan vas a tener básicamente veinticuatro horas dieciséis horas cuarenta y ocho horas entonces es muy importante que lo primero que sepas del trading son las temporalidades donde tú estás proyectando el precio si tú estás en un gráfico de cuatro horas tú no puedes esperar ni darte el tiempo de darle tres semanas al trade esperar tres semanas por tu resultado cuatro horas es para irnos rápido es decir veinticuatro horas cuarenta y ocho horas ya nuestro análisis debe estar listo por ejemplo si yo decido aquí irme a la alza correcto si yo decido aquí irme a la alza entonces yo tengo que saber que estoy un gráfico de cuatro horas por lo tanto cada cuatro horas se va actualizando me va dando una información cada vela yo no puedo esperar a que pasen dos semanas yo estoy un gráfico cuatro horas de un gráfico micro por lo tanto en el momento que yo vea el movimiento que tiene que ser aproximadamente en veinticuatro o cuarenta y ocho horas que esté listo ese 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 movimiento entonces vamos a darle play vamos a ver aquí cuánto tiempo duró tres velas cuatro velas cinco velas seis velas siete velas y exactamente ahí tú puedes decidir tomar ganancia porque ya tienes un recorrido importante pasaron cuatro ocho doce dieciséis pasó básicamente veinticuatro horas el precio ven lo importante del de saber en qué temporalidad yo estoy haciendo mi análisis si yo te digo a ti que bitcoin va a subir tú me tienes que decir está bien en qué temporalidad lo estás viendo porque si yo lo estoy viendo en un gráfico mensual y yo te digo bitcoin va a subir entonces tenemos que esperar unos dos tres años para ver el resultado de ese análisis que le estoy diciendo entonces básicamente eso es lo primero que un trading tiene que saber al empezar a invertir para empezar a hacer trading también qué temporalidad estoy usando yo qué temporalidad estoy haciendo mi análisis para saber en cuánto tiempo yo espero resultado porque si yo analizo aquí y el precio no sube sino que me hace un rango un rango un rango entonces al pasar 24 horas tú tienes que empezar a cancelar posiciones porque tu análisis no se dio y estás en una temporalidad baja tu análisis cambia totalmente cuando pasa el tiempo y el precio no sube si tú analizaste que va a subir correcto también vamos a revisar el gráfico vamos a darle de play a todo esto vamos a revisar también el gráfico que me gusta a mí bastante y el que recomiendo a los traders que están empezando recomiendo el gráfico diario porque el gráfico diario te va a marcar a ti tendencias entonces puede ser un swing trader tú marcas a partir de que ves una tendencia alcista tú puedes comprar a cuando te confirme eso que ya vamos a ver sobre las tendencias y las medias móviles y puedes esperar dos o tres semanas y agarrar un movimiento bastante bueno y no tienes que estar pegado a la computadora todos los días si estás en gráfico de cuatro horas tienes que estar pegado todos los días por lo menos una vez al día tienes que ver el gráfico a ver cómo va el análisis a ver qué oportunidades hay correcto entonces bien la otra temporalidad que yo utilizo es la de una semana en el gráfico semanal como su nombre lo dice si en el gráfico de cuatro horas vimos que la información que tiene cada vela es de lo que pasa cada cuatro horas las compras y ventas en cada cuatro horas y en el diario de cada día también en el semanal estamos viendo la información en pantalla de lo que pasa en cada semana de hecho a esta vela le falta cuatro horas y diez minutos para su cuatro días y diez horas perdón cuatro días y diez horas para su cierre cada vela de ella dura siete días una semana entonces si tú proyectaste el precio aquí el precio lo proyectaste aquí el 7 de diciembre tú tienes que estar esperando aproximadamente tres meses seis meses para ver tu resultado entonces vamos a dejar hasta aquí el tema de las temporalidades para que no se confundan recuerden lo primero tienes que identificarte como trader qué temporalidad estoy dispuesto a operar yo tengo tiempo para ver todos los días el gráfico entonces me voy a cuatro horas y ahí hago trading todos los días o cada tres días o cada dos días si si tú tienes tu trabajo no tienes mucho tiempo para ver el gráfico lo puedes ver en un gráfico diario que básicamente te va a demorar dos semanas tres semanas máximo máximo un mes para tú sacar el rendimiento y sacarle ganancia o salir con pérdida de tu de tu inversión y en el gráfico semanal que es el gráfico donde están los inversionistas grandes los inversionistas que tienen una libertad financiera los inversionistas que sencillamente compran y esperan se van al semanal entonces compran hoy un activo compran hoy bitcoin hicieron su análisis que eso se va a la alza que va a reventar compran hoy y dentro de tres seis meses máximo máximo un año ya están sacando su ganancia y estas son las ganancias las inversiones que dejan muy buen rendimiento por lo menos miren este de bitcoin desde el 23 de noviembre del 2020 que están en 17.000 subió en mayo del 2021 a 60.400 249 por ciento de rendimiento para las personas que compraron en esta zona y vendieron en esta zona entonces básicamente este es el tema de la temporalidad una de las cosas más importantes es la temporalidad que les quede claro esto vamos a pasar al siguiente tema que es el tema de las velas japonesas y la información que traen ellas en cada una bien amigos ahora vamos a ver lo que es las velas japonesas primero para en training view colocar las velas japonesas te vas a esta sesión de velas de velas y aquí puedes colocarlo en barras en las velas japonesas que es la que yo ocupo puedes colocar velas huecas puedes colocar una línea puedes colocar área los traders tienen cada uno una manera de operar no quiere decir que una sea mejor que otra cada quien tiene su estrategia y la complementa con las velas que desee así que no hay problema con esto pero la estrategia que utiliza trading latino la estrategia que utilizó yo ocupo las velas japonesas porque nos da una información importante dentro de los patrones del precio de la acción del precio entonces bien que es una vela japonesa lo que estas viendo en pantalla la información del precio de acuerdo a la temporalidad la temporalidad ya vimos sobre que tratar la temporalidad entonces cada vela japonesa que estas viendo ahí tiene una información de lo que sucedió en una semana que conlleva una vela bueno aquí podemos ver que conlleva la apertura vamos a colocarla en dos las velas verdes que es una vela alcista y las velas rojas que es una vela bajista la vamos a representar así porque es lo básico como lo tienen los libros si lo básico pero recomendable yo prefiero que cuando ustedes empiecen a operar con dinero real coloquen las velas en un color blanco y azul o todas blancas o todas azules y la razón de esto es por la por temas psicológicos sobre los colores verde y rojo ya que el verde representa euforia representa en el trading muchos sentimientos que a mi me costaron dinero para aprender por ejemplo en un semáforo cuando tu ves verde tu ves adelante sigue dale con todo adelante si entonces cuando tu ves velas verdes psicológicamente apenas tu ves velas verdes entonces piensas que ahora si nos fuimos hacia la luna entonces después ven velas rojas unas pequeñas velas rojas y entonces los traders o los novatos piensan que entonces nos vamos a hacer o a que se va a desplomar todo entonces los colores verde y rojo tienen un sistema psicológico fundamental entonces yo te recomiendo que lo cambies de color para que cuando veas velas rojas no te asustes no pienses que es sangre, que es muerte, que se desplomó no, cámbialos de colores yo se porque te lo estoy diciendo colócalo blanco y azul colócalo todo blanco, todo azul todo verde si quieres, todo rojo para que no te afecte este tipo de colores verde y rojo pero perfecto vamos a hacer el ejemplo y la explicación en verde y rojo estamos aquí en las partes de una vela japonesa tenemos lo primero, la apertura tenemos el cierre de una vela verde, de una vela alcista tenemos este mechazo por aquí que fue el precio mínimo que tocó en esa temporalidad supongamos que la vela verde que estamos viendo en pantalla sea la vela de 4 horas entonces en 4 horas el precio tuvo una apertura el activo tuvo una apertura en este precio tocó este mínimo cerró aquí pero tuvo un precio máximo en esa temporalidad en esas 4 horas tocó este precio pero cerró aquí entonces esta es una vela básica una vela con un cuerpo apertura cierre, todas tienen, todas vas a ver esto apertura y cierre, precio máximo y precio mínimo no necesariamente van a cerrar todas con un mechazo algunas pueden cerrar aquí en el cierre y termina así sin mecha entonces básicamente este gráfico que te estoy mostrando esta imagen es un ejemplo básico sobre una vela lo mismo cuando es una vela bajista tiene una apertura por la parte alta tiene un cierre por la parte baja y tiene un precio mínimo y un precio máximo de igual manera cómo se ve eso en el precio cómo lo vamos a leer bueno, vamos a acercarnos un poquito más aquí a una vela, a cualquier vela vamos a poner de ejemplo a esta vela vamos a poner de ejemplo a esta vela este es un gráfico semanal entonces, vamos a poner en rectángulo a esta vela bajista que tuvimos aquí esta vela roja entonces, tenemos la apertura aquí de esta vela bajista el cierre lo tenemos aquí pero dentro de esa semana tuvo este máximo que lo ves aquí voy a abrir un poquito más esto este máximo y tuvo este mínimo entonces, básicamente esa es la información que te da una vela japonesa la apertura en qué precio abrió esa semana en qué precio cerró esa semana y los máximos y mínimos que tuvieron en esa semana porque estamos en un gráfico semanal cierto? también tenemos en las velas tenemos información que yo ocupo bastante es la que te voy a compartir es vamos a buscarlo por aquí esta estas barras que ven aquí es muy importante que las sepas porque cuando tú ves una vela de poco cuerpo y de bastante mecha eso quiere decir absorción que es una absorción bueno que en esta zona que ves aquí lo que estuvieron haciendo es vender y en esta zona lo que están haciendo es comprar esa es la información que te da y lo vamos a ver en un gráfico para que no te me confundas vámonos de aquí de esto y vamos al gráfico entonces vamos a ver esta zona con el ejemplo que te di esta zona que está por aquí y le vamos a hacer un zoom fíjate de estos mechazos que dejó por la parte alta el precio este mechazo el precio subió a 64.200 lo puedes ver aquí si como tú solo con poner con colocar el mouse te va a dar el precio en la parte derecha ok mechazos 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 de rechazo y de debilidad de absorción es decir que en esta zona las probabilidades más altas es que las personas los traders los inversionistas están tomando ganancia por los mechazos que están dejando en la parte alta y ven después como el precio tuvo una una caída importante esta caída que tuvo aquí hasta aquí hasta que se detiene y no solo basta que se detenga el precio sino que empezamos a ver según la estrategia que manejo para operar el mercado fíjense como va dejando mechazos por la parte baja a absorción se está deteniendo el precio está perdiendo fuerza la caída esta caída que tuvo aquí ha perdido fuerza en esta zona porque los traders están empezando a comprar de nuevo tomaron ganancia aquí en 60.000 y compraron otra vez en los 30.000 después de una buena y fuerte caída entonces vean los rechazos que está haciendo en la zona que le estoy marcando y miren como el precio ahora empieza a recuperarse básicamente estas son las ondas del precio es lo natural de un activo que no sea una burbuja que no sea inyectado que no sea en criptomonedas un meme algo que se vaya a desplomar y desaparecer estas son las ondas básicas de un precio tiene un impulso un retroceso se detiene un impulso un retroceso y en todas las temporalidades que tú vayas a ver un activo que sea un activo normal tú vas a ver esas ondas del precio entonces tenemos ya sabes ya la apertura el cierre los máximos y mínimos de una vela ya conoces sobre el tema de absorción que esto nos va a servir bastante en la estrategia que utilizamos para operar absorción sobre una vela si ves una vela por ejemplo ves una vela aquí como esta esta vela representa indecisión esta que está por aquí indecisión es una vela que tiene poco cuerpo y tiene mechazos por la parte de un máximo y mechazos por la parte mínima correcto entonces tenemos una vela de indecisión que es esta que está por aquí tenemos una vela de rechazo que está por aquí toma de ganancias absorción por una presión vendedora y tenemos por aquí las velas de acumulación que básicamente es una absorción pero de presión compradora para que después el precio suba nos da información importante estas velas estos mechazos sí porque nos está hablando el precio nos está diciendo hey me estoy deteniendo estoy perdiendo fuerza bien sea después de la caída o después del impulso estoy perdiendo fuerza tuve un impulso alcista estoy perdiendo fuerza cuidado no compres porque lo más probable es que muchas personas estén tomando ganancias y tenga un retroceso el precio en esta zona de aquí te está diciendo ojito que ya yo caí ya yo caí y estoy dejando mechazo por la parte baja porque la masa no me está dejando caer más están absorbiendo están absorbiendo están habiendo una presión compradora por lo tanto puedo tener una recuperación y ahí va el precio recuperándose básicamente esto es el tema de las velas japonesas esto es algo básico algo importante que nos va a servir como parte de la estrategia correcto las velas japonesas ok yo voy a borrar todo y ahora vamos a empezar a llenar este gráfico de líneas y rayas no mentira yo no les quiero marear a ustedes de verdad con muchas líneas nada de eso vamos paso a paso vamos a ver ahora lo que es lo que son las medias móviles que son las medias móviles unos indicadores no las medias móviles son el precio suavizado las medias móviles me sirven a mí para ver dónde van a estar los rechazos del precio dónde puede llegar el precio y me puede servir a mí como resistencia o como soporte de acuerdo a la tendencia entonces vamos a ver las medias móviles y vamos a hablar un poco sobre las tendencias también si tú te vas aquí a indicadores y estrategias tú puedes buscar aquí emas como esta y vas a ver las medias móviles exponencial yo en mi caso tengo aquí este de 4 emas tú puedes colocar si no tienes el training view pro puedes colocar 3 emas porque en realidad vamos a usar 2 emas una de 10 periodos y una de 55 periodos esta que te voy a colocar aquí entonces ya le estamos dando forma a nuestro gráfico correcto le estamos dando forma a nuestro gráfico tenemos una de 55 te voy a mostrar aquí la configuración para que le tomes screenshot una de 55 que es la ema 1 y una de 10 periodos entonces en cada 55 periodos la ema la media móvil se va a mover junto con el precio y cada 10 periodos la otra ema se va a mover con el precio la ema de 10 es la ema azul la está más pegada y la de 55 es la ema marrón va a estar un poquito más separada entonces esto no son indicadores esto no es un indicador sino es el precio suavizado correcto entonces en un caso en este caso estamos viendo a partir de aquí a partir de esta zona estamos viendo voy a marcarte esto aquí como vamos a explicarlo de más atrás a ver vamos a borrar todo a eliminar estos dibujos como tú ves una tendencia en un gráfico con los cruces los cruces de las medias móviles te dicen a ti cambio de tendencia por ejemplo a partir de aquí de esta zona que ves que la media móvil azul cruza a la media marrón y las velas japonesas se ponen por debajo de las de ambas medias entonces podemos decir que es una tendencia bajista repito cuando la media azul cruza y se pone por debajo de la media marrón de la media marrón y las velas japonesas están por debajo de ambas medias entonces podemos decir que a partir de aquí es una tendencia bajista hasta que en esta zona podemos ver que se cruzan las medias móviles de nuevo la azul penetra la marrón hacia arriba las velas japonesas se ponen hacia arriba y podemos ver claramente que entonces la tendencia cambia a alcista hasta que se hace un nuevo cruce vamos a hacer este ejercicio aquí se hace un nuevo cruce entonces tenemos una tendencia bajista otra vez hasta que se hace el cruce entonces para qué me sirve a mí las medias móviles bueno me sirve a mí para detectar la tendencia del gráfico que estoy viendo si yo estoy viendo que en mi gráfico mis velas están por encima de las medias móviles entonces yo puedo ver claramente que tengo una tendencia alcista seguimos con el ejercicio entonces podemos ver aquí que a partir de este cruce tenemos una tendencia alcista y esto fue un bull run podemos por eso podemos ver en bitcoin este movimiento grande entonces vemos que el movimiento y la tendencia es totalmente alcista hasta que pierde debilidad las medias móviles se empiezan a separar bastante por lo brusco del movimiento que fue en un gráfico semanal esto entonces excelente qué otra cosa me puede servir a mí las medias móviles bueno recuerden que yo le enseñé este movimiento de absorción de las velas aquí bueno después del retroceso que ha tenido el precio a partir de esta absorción podemos ver el precio en esta zona como se metió aquí y lo que hizo fue tener absorción por la parte baja y aparte de la absorción está tocando la media móvil marrón qué quiere decir eso que me está sirviendo de un soporte importante que lo más probable es que el precio no vaya a bajar de ahí porque tenemos aparte de los mechazos de la absorción de la presión compradora que hay tenemos otro dato importante que mi media de 55 está tocando el precio y no está dejando que caiga pero no es la media marrón la que no está dejando que caiga que quede claro lo que no está dejando que caiga es la presión compradora que hay en la vida real los traders, los inversionistas, los minoristas todos están comprando en esa zona por eso no cae solo que el precio la media móvil está acompañando al precio entonces podemos detectar lo que es soportes y resistencia mediante las medias móviles la azul está siguiendo el precio y la marrón nos puede servir como un soporte y resistencia si fuera al contrario y las medias móviles y las velas estuvieran al revés entonces la media móvil la media móvil marrón estuviera arriba y me estuviera sirviendo como un techo como una resistencia te voy a poner un ejemplo vámonos a otra temporalidad vámonos al gráfico diario aquí podemos ver el gráfico diario entonces en el gráfico diario ya trabajamos ya de que estamos viendo la información de lo que ha pasado en cada día cada vela es la información de un día entonces a partir de este cruce vamos a un gráfico diario correcto a partir de este cruce que vemos aquí se me confirma lo que es una tendencia alcista y quiero que vean algo importante en las tendencias por eso yo le digo si tú eres un trader que no tienes tiempo para ver todos los días el gráfico entonces lo que tienes que hacer es irte al gráfico diario y agarrar tendencias porque tendencia porque miren el movimiento tendencia alcista retroceso a la media una la media marrón está sirviendo como una resistencia importante ok tenemos otro impulso más y un retroceso sano para el precio a la media marrón otro impulso otro retroceso a la media marrón impulso retroceso media marrón entonces que ha hecho la acción del precio bueno que cada vez que el precio retrocede a la media marrón son mis oportunidades de comprar son mis oportunidades de comprar hasta donde bueno la información te la dan las velas junto con la media móvil miren la diferencia de estas zonas de estas zonas a esta zona que está aquí que me hace un rango y las medias móviles se me estrechan se entiende la idea las medias móviles se me estrechan y después viene un movimiento fuerte rápido vertical hacia abajo y lo que me dice a mí junto con el cruce de las medias que la media azul como les dije cruzó a la marrón me está diciendo a mí que la tendencia cambia de alcista a bajista y estos son movimientos naturales de un activo y son buenos entonces tenemos aquí fíjense como el precio cae deja unos mechazos por la parte baja de absorción y tiene ahora una recuperación a la media móvil marrón que ya la media móvil marrón no me sirve aquí como me servía aquí que era una resistencia que era un soporte ahora me sirve como una resistencia porque estamos con las velas por debajo de las medias móviles entonces es importante que sepan lo que me indica a mí las medias móviles el precio suavizado y lo que me va diciendo las velas japonesas ya estamos teniendo dos herramientas que nos sirven para ganar dinero en el mercado velas japonesas y medias móviles fíjate aquí como después de que toca la media móvil marrón por primera vez el precio vuelve a retroceder vuelve a retroceder y nuevamente se mete en el famoso rango como lo hizo aquí en este rangito ahora lo hizo a la vez contrario entonces los cambios de tendencia como ya hemos visto vienen precedidos de un rango entonces tenemos aquí el rango ruptura de las medias móviles vemos como rompe como apoya a la media marrón ya vemos el cruce en esta zona de las medias móviles la azul cruza a la marrón y las velas se nos ponen por encima entonces tenemos una tenemos lo que es una tendencia un cambio de tendencia de bajista a alcista porque sencillamente porque nuestras velas están por encima de ambas medias móviles entonces tenemos el impulso la ruptura el apoya y nos vamos con el movimiento entonces como ejercicio y como tarea teniendo ya en cuenta lo que hemos visto en el pasado sobre la tendencia que harías tú si el precio retrocede a la media móvil marrón en el futuro eso te lo dejo de tarea me lo puedes poner en los comentarios pero básicamente los patrones se repiten en el tiempo los patrones se repiten en el tiempo entonces cada retroceso que tengamos a la media móvil marrón van a ser nuestras oportunidades para comprar en probabilidades más altas porque vamos a favor de la tendencia si estuviéramos aquí en esta zona esta zona que te muestro aquí entonces yo ahí no compraría porque lo más probable es que esta parte sea una resistencia importante y el precio va a tocar y se va a ir hacia abajo otra vez entonces caso contrario cada vez que toque la media móvil marrón en una tendencia alcista es nuestra oportunidad para incorporarnos en el mercado recuerda estudiar esto porque te di te he dado ya información de las velas tendencias soporte y resistencia si entonces esto es los ciclos básicos de un activo se entiende la idea puedes tomarle screenshot a eso puedes retroceder el vídeo para estudiar de nuevo y ver los patrones del precio los ciclos que tiene naturales de un activo estos ciclos va a encontrar en todos los activos si en los activos que sean un proyecto serios por lo menos si tú te vas a una chip coin o te vas a un a una cripto moneda que está basado en un meme tú vas a ver que va a ver otros patrones que no tienen nada que ver con un activo normal yo estoy hablando de un activo normal en este caso es bitcoin que ha tenido muy buenos patrones tendencia alcista tendencia bajista ha tenido sus rangos entonces eso habla muy bien del activo y de la seriedad que representa porque se está comportando naturalmente como se debería comportar cualquier otro tipo de activo entonces bien ya terminamos con las medias móviles ahora vamos a agregar el primer indicador para finalizar este primer módulo vamos a irnos con un primer indicador que vamos a ocupar nosotros y se llama MACD le decimos monitor que nos da este indicador nos da la direccionalidad del precio del activo de las velas no quiere decir que entonces cada vez que yo vea una direccionalidad bajista en el monitor o en el MACD entonces nosotros vamos a a entrar en compra porque se va a la luna ni al contrario vamos a entrar en short porque veamos una direccionalidad bajista es parte de la estrategia es indicador correcto entonces vamos a ver aquí vamos a colocar aquí puedes ver la configuración la entrada de datos que vamos a utilizar se llama SQSmonLV este es el estilo y la visibilidad esta es la configuración que va a tener por si lo quieres ocupar también lo puedes encontrar igual aquí en indicadores y estrategia aquí está entonces vamos a darle a aceptar te lo voy a poner visible y básicamente esto es el indicador del monitor desde se le dice monitor es un MACD representa la direccionalidad del precio recuerde que los indicadores es importante que sepas que nos están dando nos dan información del pasado de lo que pasó solo que nosotros tenemos que proyectar el precio antes de que eso suceda para poder ganar dinero entonces vamos con un ejercicio con un ejercicio básico perdón vamos a ver las veces que el precio cayó y las veces que el monitor me indica mi direccionalidad bajista bien aquí tenemos la primera en esta zona a partir de aquí fíjense que el monitor me advierte a mí a partir de esta zona cuidado que acabo de hacer una direccionalidad bajista y el precio cae tenemos el segundo patrón aquí fíjense el precio está por aquí aquí te dice cuidado direccionalidad bajista el precio retrocede tenemos otra aquí direccionalidad bajista cuidado el precio está por aquí el precio cae tenemos aquí otra direccionalidad bajista el precio cae cada vez que tengamos direccionalidad bajista este indicador te va a decir a ti cuidado no quiere decir que entres a la baja te quiere decir cuidado porque lo más probable es que yo vaya a ser o un rango o una calidad correcto qué pasa en el caso contrario vamos a revisarlo aquí veamos el monitor el valle rojo con direccionalidad alcista qué pasa cuando el precio cuando el indicador no se nos gira a la alza bueno aquí tenemos una vez que se nos giró a la alza estábamos aquí mire lo que el precio ha hecho a la alza aquí tenemos otra oportunidad de que la direccionalidad se nos hace alcista el precio estábamos por aquí entonces nos vamos a la alza otra vez de igual forma aquí miren como el precio a partir de aquí se va a la alza se va a la alza aquí tenemos otra vez direccionalidad alcista aquí el precio en vez de subir pasó el tiempo ojo pasó el tiempo recuerden las temporalidades en qué gráfico lo estás viendo pasaron dos semanas y el precio no subió estamos en el gráfico diario por lo tanto tu probabilidad de acierto de que esto suba va a cambiar porque ya le pasó el tiempo por lo tanto después vemos un retroceso y un cambio de tendencia precedido de un rango pero sin embargo podemos ver rebotes alcista aquí tenemos un valle rojo y aquí tenemos una recuperación del precio a la media marrón porque tenemos una direccionalidad alcista de nuevo aquí tenemos un valle rojo el precio no empieza a subir sino que hace un rango ni tampoco bajó cuando tuvo direccionalidad bajista hasta este valle rojo el rango rompe a la alza y tenemos un cambio de tendencia precedido de un rango también básicamente este es el ejercicio de este indicador es un complemento de una estrategia no porque veamos el valle rojo en alcista vamos a entrar entonces a la alza con todo no tenemos que ver otros patrones que lo vamos a ver más adelante vamos a empezar a ver más adelante patrones que complementan eso para que no solamente operes el mercado solamente viendo el monitor porque el monitor te da la información después pero antes solamente te da una barrita una barrita nada más de monitor rojo y tú dices será que si va a subir porque se puede girar a la alza a la baja otra vez el monitor el MACD que te estoy mostrando entonces el MACD junto al volumen junto a las velas junto a a las medias de exponencial junto a un ADX que te voy a mostrar en el próximo módulo hacen un patrón hacen patrones para tu poder operar el mercado correcto por favor si no entendiste retrocede este vídeo este curso es gratuito para ti te va a dar oportunidad de retrocederlo y de ver los patrones y de ir aprendiendo sobre cada indicador y sobre cada herramienta que vamos utilizando en el precio muy bien amigos hemos llegado al final de este primer módulo del curso de trading básico de criptomonedas felicitaciones por llegar al final del vídeo felicitaciones por tus ganas de aprender por tus ganas de superarte por tus ganas de ser mejor cada día en este mundo del trading es un mundo donde se obtienen muchos conocimientos donde se obtiene muchas habilidades que te sirven también para tu vida cotidiana pero tienes que dedicarle un poquito de tiempo para aprender tienes que dedicarle también bastante disciplina no puedes quedarte toda tu vida con la duda ni tampoco puedes esperar que otras personas te digan cuándo comprar o cuándo vender un activo por lo tanto es importante que tú aprendas sobre el trading que tú mismo sepas manejar tu cartera de inversión que tú mismo sepas cuándo entrar cuándo salir y en este primer módulo de verdad me siento muy feliz de que pudimos tocar bastantes temas vamos a ver dos módulos más con este finalizamos este vídeo el primer módulo donde vimos las plataformas que es la de trading view donde vamos a ver los donde vamos a analizar las gráficas de los activos los precios vimos temporalidades importante que lo primero que sepas en qué temporalidad tú te vas a ocupar de operar para que sepas en cuánto tiempo puedes recoger tus ganancias ve las japonesas vimos algo muy básico muy rápido vimos el cierre la apertura el máximo el mínimo y la absorción eso nos sirve a nosotros como complemento de nuestra estrategia vimos las medias móviles exponenciales que es el precio suavizado y en temporalidades altas como el gráfico diario y el gráfico semanal nos sirve a nosotros para identificar la tendencia del activo y si tú eres un trader que te gusta operar a largo plazo entonces te va a servir bastante operar con las medias móviles para hacer un swing trade para comprar y esperar a largo plazo tu retiro de ganancias y por último vimos en el módulo 1 vimos el el MACD el monitor que nos indica a nosotros la direccionalidad la probabilidad más alta de que el activo vaya a agarrar bien sea para arriba o para abajo pero recuerden que no podemos operar solamente con el MACD tenemos el MACD más adelante le voy a mostrar el ADX le voy a mostrar más adelante también el volumen que eso hace un complemento de toda la estrategia no podemos operar solamente con un indicador mejor dicho no podemos operar por un indicador si tenemos que operar con el complemento de varios indicadores para que nos den el patrón de la probabilidad más alta no es certeza que vaya a pasar eso es la probabilidad más alta importante con esta estrategia tú puedes ganar de cada 10 trades puedes ganar 8 y 2 o 3 pueden salir malos es importante que lo sepas y te lo dejo claro no existe un trader que gane de 10 operaciones 10 que gane de 100 operaciones 100 siempre vamos a tener pérdidas en el mercado porque esto de las gráficas de la estrategia de los indicadores se basa en probabilidades no en certezas no tenemos ni varita mágica ni una bola del cristal que nos diga el futuro vamos con las probabilidades muchas gracias por llegar hasta el final nos vemos en el segundo módulo de este curso gratuito de criptomonedas de trading básico muchas gracias que sigan pasando una feliz tarde o una feliz mañana sigue estudiando y sigue mejorando hazlo por ti muchas gracias